¿Qué le está faltando a River para poder dar ese saltito que no ha podido hasta ahora dar? Creo que nos está faltando convertir un gol y después tener la tranquilidad para aprovechar los espacios que ellos dejan y poder seguir lastimando, que es lo que nosotros sabemos hacer, sabemos que llegamos, que podemos lastimar, así que tener paciencia a la hora de no tener la pelota y cuando estamos 0 a 0 para después convertir un gol y estar tranquilo. ¿Notás que se le exige mucho a River? Sí, sí, se le exige por la camiseta y nosotros creo que sabemos eso y tratamos de hacerlo de la mejor manera, sabiendo que la camiseta tiene una historia y nosotros tratamos de respetar esa historia y tratar de defenderla como se debe. Instituto se despegó a 3 puntos, pero bueno, todavía falta jugar el mano a mano con ellos. ¿Pensás que ahí va a estar la clave del campeonato para ustedes? Yo creo que sí, creo que sí, también se vienen cruces importantísimos y bueno, creo que este mejor va a sacar la diferencia. Sabemos que Instituto se fue a 3 puntos, pero bueno, todavía esto es largo, quedan muchísimas fechas y todavía no queda enfrentarlo a ellos. En tus desbordes, que recién comentabas, vas por el medio, por la izquierda, pero más que nada lo haces por la derecha, tenés dos opciones de pase, Trezegueti y Cavenaghi. ¿Cómo decidirse, no? Ante dos jugadores tan desequilibrantes. Sí, y dos goleadores, más que nada. Sabemos que son delanteros que están para el gol y bueno, ahora tenemos dos opciones de compañeros para tirársela al área, así que hay que buscar el mejor ubicado, ¿no? ¿Cómo tomás esto de que es tanto? Se habla de si Trezegueti y Cavenaghi se pasa en la pelota, si no se la pasa. No, la verdad que eso, como digo, es algo para comentar, porque no tienen nada para comentar y creo que por una polémica de esas se comenta en todos lados, así que creo que entre nosotros no pasa nada, como ellos son goleadores y bueno, en ese momento fue el violarco, como se notó en la cancha, violarco pateó y no se dio cuenta que estaba David, lo mismo me pasó a mí con Huracán, con otro partido, y bueno, son circunstancias, son momentos de partido que no es porque no se la pasan, sino que fue una jugada nomás. Ahora, cuando uno ve los jugadores del mediocampo, con vos, con Poncho, con Ocampo, es un jugador desequilibrante, la delantera, el Choy Domínguez, que ahora está jugando de enganche, cuesta entender cómo es que River no puede ganar una seguidilla de partidos como la que tuvo al principio del campeonato. Sí, sí, la verdad que sí, que ahora son partidos definitorios contra el equipo que te jugué, se está jugando siempre con algo, entonces creo que se hace más difícil, pero bueno, nosotros tenemos que ser inteligentes y saber buscar para el lado que podamos lastimar, para hacer la diferencia y eso es lo que vamos a buscar. David Ferro, un equipo que en la primera ronda, creo que fue de toda la primera ronda el que más lo complicó, defensa y justicia por juego, pero Ferro, por estar tan cerrado y les costó a ustedes vulnerarlo. Sí, sí, la verdad que sí, que es un equipo muy duro, sigue siendo el mismo equipo, se le fueron dos o tres jugadores, mismo el técnico, así que técnico nuevo, tiene su idea, así que, no sé, la vamos a enfrentar de la mejor manera, como siempre, vamos a tratar de ganar, que es lo que nosotros queremos, sabiendo que estamos peleando el campeonato, así que es lindo estar ahí arriba y lo vamos a ir a buscar. ¿Y cómo tiene que encarar River estos partidos como el de Ferro y los que se vienen? ¿Yendo para adelante y no mirando tanto atrás o cuidando también por las dudas? Sí, yendo para adelante en el momento que tenemos que ir y poder lastimar, eso va a ser fundamental y bueno, lo vamos a ir a buscar sabiendo que los rivales a veces también juegan y creo que está en nosotros, pensar en nosotros, que sabemos que podemos hacerlo. Los últimos partidos, ¿se está viendo al Sánchez que vos querías ver? Sí, 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 la verdad que sí, creo que me he sentido muy cómodo, muy libre, la libertad que me da Matías y bueno, uno trata de respaldarlo dentro de la cancha. ¿Te sirve más no estar tan encarrilado por la derecha? Porque Matías dijo la otra vez, cuando Sánchez juega desordenado, es cuando rinde mejor. Sí, sí, a veces porque las circunstancias se dan, que me quedo solo por la derecha, cuando hay línea 4, volante y bueno, pero esta vez me pide que me tire más al medio, así dejo el espacio para esta novela que pase, entonces uno trata de hacerlo a pie de la letra, a veces sale bien, a veces sale mal, pero siempre con mucho sacrificio para que salga todo bien. ¡Gracias!